hola hola qué tal cómo están chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal gracias por estar el día de hoy aquí gracias por su compañía y todo su apoyo bueno y se preguntarán y esta de dónde salió qué le pasó qué sucedió pasaron dos años el tiempo voló y pues bueno como pudieron ver en el título del vídeo les tengo unas historias que contar el motivo o los motivos por los cuales yo me alejé de youtube pues espero que me acompañen que me regalen un dedito para arriba y que se suscriban a mi canal no saben quién soy yo bueno yo soy nena romero y soy una apasionada por el maquillaje me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel me encanta ahora mi rutina de alimentación que estoy tratando de implementar a mi vida y a la vida de mi familia porque si bien es cierto nos hemos estado mal alimentando espantosamente pero bueno espero que se queden conmigo hasta el final porque son muchas historias las que tengo que contar y estoy un poco nerviosa no lo niego pero bueno vamos a empezar bueno yo me hice mis notitas porque de verdad que todo se me olvida entonces es mejor que yo tenga mis notitas para entonces contarles bien el chisme preparen su café su pancito saludable por supuesto y bueno les voy a contar a la verdad la última vez estaba checando el canal cuando fue la última vez que yo subí un vídeo y me di cuenta que fue en febrero del 2020 2020 mi canal lo abrí en agosto de 2019 entonces fue un año lo que yo dure fue un año lo que yo dure lograr llegar a los mil suscriptores como lo logré con muchos sorteos muchos sorteos que hice de mi bolsillo a mí nadie me patrocinaba nadie me ayudaba yo trabajaba tenía un trabajo bastante pesado para una mujer y trabajaba y por muchos años entonces gracias a dios podía y tenía la posibilidad de comprar maquillaje para hacer sorteos y mi ilusión era crecer el canal señoras y señores bueno en el intento por crecer mi canal y por llegar a los mil suscriptores que es cuando tú empiezas a monetizar realmente no a monetizar porque para eso necesitas cierta cantidad de minutos para poder monetizar entonces yo tengo que decirles que desde que yo abrí el canal y podía meter como mi aplicación para yo poder monetizar mi canal solamente obtuve un cheque de la grandiosa cantidad de 100 dólares ok eso fue todo lo que yo he recibido de youtube a la el propósito no era tanto pues claro todos los todas las personas que están haciendo vídeos en los canales pues es porque quieren monetizar porque quieren tener alguna un tipo de solvencia económica mi propósito en realidad fue dije bueno pues si yo soy una persona que le encanta gastar su dinero en maquillaje y en muchísimas otras cosas pues estaría padre que yo diera reseña de todo lo que yo compro verdad pero mi propósito en realidad al principio fue ok a mí me gustaría ayudar a las personas en mi país de méxico en el estado donde yo vengo que vengo del estado de veracruz me gustaría ayudar a las mujeres a rehabilitarse de alguna adicción del alcoholismo y que tengan oportunidades porque muchas veces ellas no tienen esas oportunidades bueno déjenme decirles que hoy día yo he vuelto con el mismo propósito de ayudar a las personas que lo necesitan entonces bueno pues la historia empezó así y ahora que decidí volver fue porque precisamente me puse a pensar yo ya no tengo un trabajo yo ya no trabajo para ninguna empresa lo último que yo me dediqué a hacer después de que cerré youtube es tener mi página en facebook para poder hacer mis ventas de artesanía mexicana yo vendo artesanía mexicana y eso también es una manera de yo poder ayudar y contribuir en la economía de mi país entonces estuve como que te puedo decir tal vez un año año y medio haciendo esas ventas pero pasaron muchas cosas muchas cosas pasaron dos nietos después porque ahora déjenme decirles que soy abuela de tres nietos una niña y dos niños entonces vámonos desde el principio otra vez vamos a regresarnos un poquito en el carro los motivos por los que yo renuncié a mi canal bueno el primero de todos fue mi salud y mi paz mental la verdad en mi intento por crecer el canal yo me metí a muchos grupos de facebook grupos que tenían que ver con lo que a mí me interesaba que es el maquillaje y en ese intento en muchos grupos tienen sus reglas yo entiendo no te dejan promocionarte no te dejan hacer casi absolutamente nada ok solamente las administradoras y sus achichinclas o las favoritas pueden hacer ciertas cosas y entonces hubo grupos en los que si me dejaban promocionar mis vídeos y hubo muchas chicas que empezaron a seguirme en específico a través de un grupo que no lo voy a mencionar pero que yo sé que a lo mejor muchas de ellas se quedaron en mi canal y puede que a lo mejor vean este vídeo y no me van a dejar mentir hay mucha envidia muchísima envidia y es tan triste mirar que entre latinas son tan envidiosas algunas mujeres y tan pesadas que bueno pues en una de esas yo hice un sorteo muy grande y una chica que no recuerdo su nombre es más no lo quiero ni recordar porque yo trato de bloquear las los malos momentos que me pasan en la vida a veces me cuesta trabajo hacerlo pero trato de procesarlo de esa manera ok me dolió todo lo dejo ir esa chica en específico me dio una gran lección la verdad a ella si llamó a muchas personas para que se suscribieran a mi canal y que y ella me seguía y me apoyaba y bla 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 y hay que yo te voy a apoyar muy labiosa que hoy día he aprendido con unos años que las personas que más te dicen te quiero te apoyo y todo eso no todas ok tengo que ser este clara no todas algunas es pura hipocresía y pura conveniencia chicas esa chava me acuerdo que no se fue que lo que es que fue lo que sucedió para no mentirles no recuerdo qué fue lo que sucedió que a la chava no le gustó que yo dije que yo hice no sé no recuerdo el caso es que me dijo te voy a dejar de seguir después de que se ganó dos sorteos conmigo o que bien pudo haberme dejado de seguir en youtube porque ni lo hubiera notado no sé quién se suscribe a mi canal la verdad y no sé quién se va lo único que si veo son los números pero no sé quiénes son específicamente en youtube en instagram si se puede ver entonces la chica me dijo te voy a dejar de seguir desde todas mis redes de todas mis redes sociales este y se acabó se ganó buenos premios la chica y bueno yo dije con los años dije yo he aprendido que todos todos absolutamente todos en la vida damos lo que tenemos dentro esa es la verdad entonces bueno si me dolió y me lastimó que muchas chicas igual me dejaron de seguir que muchas chicas entraron a mi canal y me siguieron en mis redes sociales solamente porque querían tener la posibilidad de ganar sorteos conmigo y ese fue un error que yo cometí al principio porque bueno yo digo a final de cuentas yo hubiera dejado que mi canal creciera solo y que llegaron las personas indicadas y adecuadas solamente porque les llamará la atención mi contenido no porque yo les estaba regalando algo porque déjenme decirles que en la vida real chicas con la familia y con las amistades esa es la verdad cruel pero es la verdad cuando tú das y das y das y das y das y das tú eres muy buena persona eres muy buena gente muy buena amiga muy buena familia lo que quieras pero cuando tú dejas de dar entonces ya no eres tan buena persona esa es la realidad entonces lo que yo hice fue que fue bastante aprendizaje en estos dos años que yo me desaparecí tanto en las redes sociales como en mi vida personal las redes sociales son crueles chicas yo de verdad a veces me meto a ver publicaciones que ponen las personas solamente me meto a ver algunos comentarios para darme cuenta la clase de personas que hay en este mundo y no todas las personas tienen un buen corazón hay personas que han tenido tanto estrés tanta frustración tanto dolor en su pasado que vienen y no descargan en las redes sociales eso es horrible chicas la verdad es de muy mal gusto tener que que escudarte detrás de una pantalla para venir a sacar todas tus frustraciones con personas que ni siquiera conoces en la vida real que solamente porque porque estás lleno de ese rincón de ese odio por la vida porque es por la vida viene si descargas todo todo ese veneno que tienes dentro de ti consumiendo entonces esas fueron cositas que se fueron acumulando y que yo en su momento no podía manejar porque emocionalmente yo no estaba bien tenía algunos problemas de mi vida personal que yo necesitaba solucionar y que necesitaba ponerle fin para yo poder estar bien anímicamente emocionalmente mentalmente chicas porque si uno se mete a las redes sociales y no tienes esa fortaleza de mente y de tu corazón las personas te pueden destruir al grado de que te den ganas hasta de quitarte la vida entonces es por eso que yo decidí o mi vida o las redes sociales y me alejé y me enfoqué en trabajar en mi persona en trabajar para generar ingresos y seguía mis ventas y gracias a dios las cosas fueron bien pero han pasado muchas cosas que después se las voy a ir contando no creo que me voy a dar tiempo de contarles toda la chisma aquí chicas entonces lo que pasó después de todo eso me di cuenta que yo dije bueno yo hacía el tiempo para subir contenido a youtube que es bastante consumidor porque tienes que editar yo tenía que hacer todo absolutamente todo y aparte estaba trabajando en una empresa y yo dije si yo lo estaba haciendo cuando estaba ha sido ocupada ahorita que no soy tan ocupada porque no empezar de nuevo porque no empezar otra vez entonces es por eso que hoy estoy aquí porque yo sé que todos tenemos muchas cosas buenas y positivas que dar más que negativas entonces a mí me gustaría desde mi experiencia empezar de nuevo hacerles reseñas de todo lo que yo pueda obtener de cosas de salud de alimentación de maquillaje de lo que sea y pues entonces es por eso que hoy estoy de nuevo aquí sentada frente a esta pantalla ofreciéndoles lo mejor que yo pueda darles ok y bueno pues específicamente mi canal se va a tratar de eso reseñas de productos de cualquier producto desde mi experiencia como mamá como abuela como pareja o hija hablar de la alimentación y sobre todo chicas la vida después de los 40 si tú todavía no cumples los 40 años yo te aconsejo que busques la manera de vivir saludablemente porque se los aseguro que después de los 40 ya nada es igual chicas ya nada es igual no sé si haya chicos por aquí pero igual no hay nada más que cuidar su alimentación tener una rutina de ejercicios porque eso te vaya una eso te va a ayudar absolutamente en toda tu vida en toda pero sobre todo nunca perder la fe de que cuando algo mal está pasando en nuestras vidas dios está ahí en medio de las situaciones malas para ayudarnos para consolarnos y para guiarnos de la mejor manera así que bueno pues esa es una de mis tantas que tengo que contar las chicas no puedo hacerlo todo en este vídeo pero les agradezco muchísimo que estén aquí que vuelvan conmigo a este canal que me ayuden para que otras personas vengan y para que tengamos una bonita comunidad les agradezco muchísimo a todas esas amiguitas que conocí en facebook que se quedaron que se han quedado que me siguieron en mi facebook personal este les agradezco muchísimo muchísimo y este vídeo va dedicado para mi amiguita damaris yo sé que tú sabes quién eres te quiero agradecer muchísimo porque siempre como tú me dices aunque tú no lo creas tú me motivas tú también me motivas me inspiras para seguir echándole ganas y yo quiero estar aquí para ustedes para que si ustedes necesitan un consejo yo sé que no soy una consejera profesional pero los años te hacen tener experiencias y te hacen madurar y te hacen crecer y tal vez la situación por la que yo haya pasado alguna vez en mi vida a lo mejor la estás viviendo tú ahora y yo te puedo ayudar en algún consejo entonces te agradezco mucho amiguita damaris este vídeo va dedicado para ti quiero decirte que aunque no te conozco en persona te aprecio muchísimo porque eres de las personas que aunque no nos comuniquemos siempre ni todos los días de repente tenemos unas conversaciones muy buenas y eso me ha ayudado bastante también tengo que agradecerle muchísimo a mi amiga ninosca que si no la conocen ella tiene un canal de youtube ella vive en españa es una bella venezolana y dominicana creo que es así me encanta su canal también hace reseñas de productos y bueno pues les voy a dejar el enlace para que vayan y la visiten nena de verdad te agradezco muchísimo porque cuento con tu amistad de hace ya como tres años yo creo que desde que empecé mi canal de youtube y me da muchísimo gusto que tu canal siga creciendo y creciendo y pues aquí vamos a estar apoyándonos unas a otras gracias por estar aquí gracias por todo su cariño chicas podría mencionarles otras chicas que siempre están ahí pero no terminaría pero si tú eres de esas personas que se quedó conmigo en mis redes sociales en mi facebook personal pues para ti también va ese agradecimiento los quiero mucho de verdad aprecio mucho su apoyo que dios me los bendiga y aquí vamos a estar con más vídeos para hacer muchas muchas recetas